que tal amigos bienvenidos al set aglutinador cultural y para iniciar queremos darles la noticia que el programa de actividades del cervantino ya está listo esta edición número 46 del 2018 traerá más de 195 espectáculos más de 327 funciones en las que se podrán disfrutar desde conciertos musicales ópera cine intervenciones callejeras y actividades académicas todo esto durante 19 días los invitados de honor para esta edición serán el país de la india y el estado de aguascalientes del 10 hasta el 28 de octubre la ciudad emblemática de guanajuato será el escenario perfecto para las expresiones artísticas y culturales más importantes en nuestro país para conocer todos los detalles te invitamos a que consultes la página oficial festival cervantino punto gov punto mx para no dejar pasar la oportunidad de iniciar una buena conversación o incluso impresionar a alguien aquí tenemos nuestro datito de bolsillo e iniciamos con esta pregunta cuál es la obra más importante que ha quedado en obra negra en nuestra ciudad y para darte algunas pistas podremos decirte que es uno de los símbolos más importantes de este puerto los invitamos a que descubran de qué estamos hablando y así descifrar nuestro datito de bolsillo que sería del colectivo imaginario o la cultura sin los mitos o las leyendas urbanas cada ciudad y cada momento de la historia tiene los suyos como el que presentamos a continuación el combate de tyson en 1995 circuló por internet un supuesto caso de opart objeto fuera de tiempo en el que una persona con un teléfono inteligente del año 2010 viajó en el tiempo y pudo sacar fotos de un combate de boxeo de mike tyson contra peter magnillay celebrado el 19 de agosto de 1995 y que ganó tyson a los 89 segundos sin embargo el objeto es un tipo de cámara digital japonesa que había empezado a comercializarse en aquella época el teléfono inteligente en el mundial de fútbol de chile 62 en una fotografía se ve a garrincha el as brasileño levantando la copa del mundo tras ganar la final del mundial de chile en 1962 entre la nube de fotógrafos destaca uno que en lugar de llevar una aparatosa cámara sostiene en su mano lo que al parecer es un teléfono móvil de pantalla táctil la posible explicación con toda probabilidad es que se trata de una cámara de doble lente de marca yashica vista desde atrás según relatos se trata de una popular cámara fotográfica japonesa fabricada entre las décadas de 1950 y 1980 y por tanto pertinente en 1962 los momentos que vivimos y el espacio que transitamos día a día va construyendo y definiendo el paisaje y para revalorizar el paisaje y todo aquello que nos rodea te invitamos a ver la poesía de lo cotidiano los muchachos se desgastan mucho y sobre todo es decir por los pelotazos que se dan y las patadas las patadas que se dan son crueles yo jugaba en el imperial claro era muy bueno te sientes profesional te sientes como si eras en una cancha de fútbol profesional bueno si me gusta mucho más que nada el ejercicio y la resistencia de las piernas la pantorre y todo tengo muchos hermanos mi hermano más grande siempre formó un equipo era el capitán y me jugué con él y sobre todo pues sobre todo cuando y no me gustó precisamente por eso porque luego me paseaban y ya me gustaban si lo damos en términos económicos también es algo muy bien remunerado pues porque se mira muy padre una y otra pues muy divertido la playa sigo cascaleando como dices porque lo practicamos años la fotografía para mí es expresarte tu misma a través de una imagen es proyectarte como tú te sientes como estás tu manera de pensar me gusta tomarle fotos a los árboles más que nada me gusta también tomarle fotos a las personas no me gustan mucho los modelos me gusta tomar fotos de repente no me gusta planearlas para nada me gusta voltear hacia arriba y ver lo que hay en mi alrededor y tomarle una foto lo que considero cuando estoy tomando una fotografía es los colores que hay en ella ver cómo está compuesta la fotografía qué es lo que me transmite y ya de ahí deriva las características técnicas y el set siempre es espacio para los creadores emergentes y todas las expresiones artísticas y hoy nos acompaña luis espinoza él es escultor luis bienvenido muchas gracias muchas gracias por invitarme bien y platícanos acerca de pues bueno esta faceta este estilo de vida cómo te adentras al arte plástico me adentré a lo que viene siendo la escultura cuando recién llegué aquí a vallarta fue hace ocho años y llegué con la idea de quererme meter en alguna en algún rol artístico yo venía más con la idea del dibujo o pintura que había practicado en manzanillo al encontrar los diferentes talleres en el cual vi cómo estaban terminando los acabados que tenían las piezas y me llamó mucho la atención fue ahí cuando hice el clic con la escultura yo no tenía nociones de nada me inscribí y empecé a ir al taller hoy en día pues las piezas que tengo son como que el fruto de este arduo trabajo creativo y mental ahí que me ha ido acompañando de la mano y platicando de procesos creativos platícanos cómo es elaborar una escultura una obra el elaborar una pieza si lleva su tiempo si no le inviertes el suficiente tiempo completo como lo es en un trabajo una jornada de ocho horas e iniciamos con el con lo que es la piedra la piedra este de donde proviene el barro la molemos hasta que queda como un polvo fino se tiene de todos modos que filtrar esta tierra para que quede lo más fina posible de ahí se hace el amasado que consiste en hacer este cráter como hacen los albañiles una vez amasado ya procedemos entonces a elaborar la pieza y dependiendo el tamaño si es una pieza pequeña no requiere en ocasiones que se tenga que vaciar la mayoría de las ocasiones y aquí al momento de meterla al horno puede estallar una vez que terminamos la dejamos secar entra al horno sale del horno la lijamos y viene ya el proceso de la pintura ahora sí de darle el acabado los colores ahora sí ya son decisión de quien quiera del artista digamos y les queremos platicar que la obra de luis espinoza pasa de ser contemplativa a generar un contacto un vínculo con el espectador precisamente generando una interacción no exactamente de hecho a estas piezas o esta serie de lo llamo un movimiento digámoslo así lo llamo arte reactivo precisamente porque mezcla lo que es el arte con este con interactividad porque no vamos a corroborar exactamente la pieza que nos se desliza por la parte de acá atrás y termina en la parte de acá abajo para poder hacer este camino y tuve que elaborar la herramienta de hecho es una herramienta que es prácticamente a medida de la canica que voy a utilizar si es que si le pongo una canica más pequeña puede salir volando si le pongo una canica más grande pase ahora en el recorrido si gustas poner la canica cuando hago una pieza es porque me viene un bloqueo mental yo creativo entre que hago los cortes de repente ya le agrego le quito le pongo y sale la pieza que le aconsejarías a aquellos que quisieran adentrarse en alguna disciplina artística que se arriesguen y que confíen en sus capacidades solo es cuestión de tener este primer encuentro o primera experiencia empieza uno haciendo cosas pequeñas o algo que no les agrada ya es tener mucha paciencia porque no es un proceso de que de la noche a la mañana ya vas a saber hacer las cosas muy bien algún espacio físico donde podamos apreciar tu obra por parte del taller del centro cultural del cual ahí tenemos un taller donde damos varios compañeros en el mes de mayo y el mes de octubre tenemos un espacio que nos brinda galería 1 en donde tenemos una exposición colectiva tengo piezas o tengo un espacio también en una galería en marina vallarta de un buen buen amigo de abdalai que es un pintor también aquí en puerto vallarta pues bueno estamos tocando puertas en diferentes espacios para entrar de lleno pues vamos a seguirte la pista igual también los invitamos a que consulten todos los talleres culturales y artísticos del instituto vallartense de cultura en su página oficial instituto vallartense de cultura puntocom luis gracias por estar aquí en el set muchas gracias por la invitación y como cada semana la cultura también sucede en la ciudad stefi cómo estás súper bien muy tú cómo vas muy bien y cuéntanos cómo te fue en tu travesía cultural bueno fíjate que este fin de semana fue una obra de teatro llamada game over súper espectacular por cierto y trataba de hacerle un llamado a los padres de familia sobre la atención que le dan a sus hijos ya que en la actualidad por pues por todo lo que estamos viviendo que los padres hoy en día pues se la pasan más ocupados de lo normal los los chicos están creciendo sin atención de ellos entonces ya hoy en pues se terminan refugiando en los videojuegos que ven en los videojuegos matanzas y muchas otras cosas que es no son nada positivas en esa carencia de atención y como buscarle un reemplazo a eso que los padres pues le quieren brindar inicialmente a sus hijos así es falta de contenidos de interés y educativos y platicando de contenidos la opc también tuvo actividad de esta semana imagínate que fuimos también a la exposición en donde se evidenció pues el crecimiento real de bahía de banderas desde un comienzo sobre todo en la parte socioeconómica en los vínculos que tenían con hollywood en sus inicios también el desarrollo de la industria de turismo la hotelera y todo este tipo de desarrollo que ha tenido la ciudad que lo ha llevado a ser lo que es hoy así de sin duda una exposición que nos lleva a la reflexión sobre el crecimiento exponencial de nuestra ciudad y también tuvo lugar toda una miscelánea cultural con intervenciones artísticas y que por cierto no estuvo tan cerca del puerto fuimos a casa maraica y este fue un evento donde un derroche de arte en donde los artistas hicieron una intervención en todas las habitaciones donde posteriormente una degustación gastronómica bien exquisita y finalmente terminamos con un derroche musical a la orilla del mar en donde ni siquiera la lluvia nos pudo detener muy bien stefani gracias por todo este recuento cultural que nos has traído y compartido con nuestros amigos a continuación les presentamos la agenda cultural para este fin de semana el exitoso espectáculo cabaretero estandupero cómico y musical se acerca a su fin de temporada ni princesas ni esclavas un divertido texto de inverto robles bajo la dirección de coral arroyo y musicalización por alejandro muraira se estará presentando este viernes en la gata café foro atención jóvenes artistas de los municipios de puerto vallarta cabo corrientes y bahía de banderas están invitados este viernes a las 8 pm en las instalaciones del bar rey de oros a la presentación del primer concurso intermunicipal de arte joven una gran oportunidad para seguir desarrollando todos sus talentos además se contará con la presencia de dj el mortal para amenizar la noche y este sábado en plataforma 3 22 prepárate para acompañar a marlén y gabriela en la divertida puesta en escena rosa de dos aromas una comedia presentada por la compañía de teatro de la universidad arcos los invitamos a seguir consultando los eventos culturales a través de las páginas oficiales del instituto vallartense de cultura o canal del puerto y si usted visita guadalajara el laboratorio sensorial lo invita el día 20 de julio a las 8 horas a la exhibición nombrada fat del artista jorge palos la muestra está compuesta por 15 obras inéditas entre pinturas dibujos montajes digitales y piezas tridimensionales de gran formato en donde el artista explora la relación ficticia entre el automóvil el humano y la repostería y para cerrar nuestro capítulo de hoy queremos descifrar cuál es nuestro datito de bolsillo y si estamos hablando de la parroquia de nuestra señora de guadalupe la cual durante los años 80 se decide retomar el proyecto original de en harry del lado poniente de este edificio pero al final no se logró concretar y quedó como actualmente lo conocemos con un aspecto pintoresco cálido y es así como se relaciona con esta imagen de pueblito típico en nuestro puerto gracias por acompañarnos en este programa y te invitamos a que nos sigas a través de nuestras plataformas del canal del puerto punto tv y el instituto vallartense de cultura punto com hasta pronto y y y y y y